Oye Margo ¿Qué? Pues la verdad muchas gracias por lo de anoche ¿Eh? Muchas gracias ¿Cómo? ¿Ya qué? Muchas gracias Muchas gracias, estuvo bien rico Lo de anoche ¿Por qué? Por lo que hicimos anoche Lo que llegamos anoche, ¿a qué? Pues como que aquí, estuvo bien rico ¿Cómo es rico? Alga ¿Cómo es rico? A mi me gustaron Grecia, ¿no? Te cagaste No es mentira, es que te lo había mandado un amigo ¿Quién? Pues te lo había mandado un amigo ¿Eh? El chaval que estaba en Villa de Cuidado te lo mandó O sea, ya no te viste Estuvo bien ¿Pero te lo había mandado? ¿Quién? Te lo había mandado un amigo Te lo mandó un amigo ¿Un amigo? Sí ¿El que estaba allá? Sí, el que estaba allá Allá con el coche ¿Eh? ¿Con el coche? Sí, con el coche donde te comiste todo el coche Ajá ¿Ustedes lo comieron? Entonces, por la verdad Yo lo disfruté, lo ancho ¿Bueno? Lo dijo, lo disfruté de tu ancho ¿Qué? Yo lo ancho ¿Qué? Bueno, ancho ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué? 500 Es que tengo ganas Es que tengo ganas Ah, que verga Ándale Sí, tú Pagadito ¿Eh? Sí ¿Tú ganas de verga? Aquí tengo otros 500 que vienen ¡Ey! ¡Uah! Otro 500 ¿500 de qué? Para allá el otro ¿Sí? ¿Cómo es que lo veo? ¿Te has hecho otro? ¿Sí? ¿Pero? ¿Te has hecho otro, Margaro? ¿Qué? 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 ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? Son por una de 20 Exacto ¡Falco! ¡Esta hora ya te cagaste! ¡Falco! ¡No, no, no, no! ¿Ey! ¿Tú es que? Ahí trae otros 500 que tiene el torbo ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ellos proponen que llevo Margarito a gusto y bien Un amigo me había dado mil pesos para que lo regalara y Yo no lo desaproveché, pero se lo ganó ¡Ah Margaro! ¿Te gustó o no te gustó? ¡Ay! ¿Qué ha llegado? ¿Te gustó o no te gustó? Pues de noche ¡Ay cabrón! ¿Así es que? ¿Por el modo? ¿Ya te tocaba? ¿Eh? Mira Mira Tengo los viejitos donde trae el dinero ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, me lo he hecho a la bolsa Mira ¡Ahí está! ¡Vamos, eh! ¡Más cálculo! ¡Ah! ¿Qué verga? ¡Chup! Pero todavía Te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a... ¡Para que lo... ¡Uy! 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 ¡Falame! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Para que los dios! ¡Falame la gente! ¡Oye! ¡Que pechante! ¡Que pechante! ¡Falame la gente! ¡Falame la mía! ¡Nos la zebra de lo que venga! ¡Se cae roto! ¡Falame la mierda! ¡Hajaja! ¡Falame la mierda! ¡Gracias!